¡Viva! 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 Seguidamente quiero también colocarle esta bufanda que es el recuerdo también de nuestro querido Pariacoco, juntamente con un poncho que este es el símbolo de los campesinos agricultores de esta zona. ¡Viva! 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 Les digo compatriotas, muchas gracias por esta recepción, a las autoridades aquí presentes, les agradezco bastante y gracias por regalarme este poncho, pero me imagino que ustedes son foránicos, no los veo, ni con sombrero, sin poncho. Ustedes son los que vienen de chimbote, no usan poncho, charlina, son los niños que pasan. Y simplemente tengo que decirles muchas gracias a cada uno de ustedes y decirles también que mi compromiso está en pie, que mi compromiso de trabajar y cumplir con ustedes está en pie. Y este es un paso, el tema de la habilitación de una carretera que ya estaba construida antes, pero estaba inhabilitada por el deterioro del tiempo. Hoy día este tramo nos ahorra tres horas, aproximadamente hacia Huaraz, pero implica también una oportunidad de conectar Ancash desde la costa hasta la selva, porque también vamos a continuar el tramo hacia San Martín, hacia Uchiza, para crear un circuito económico, donde podamos nosotros comercializar con nuestros hermanos de la selva y viceversa. Esto implica desarrollo. Esto es el cariño que le tenemos a Pariacoto y a todas las localidades rurales de toda esta zona, Yautam, por cierto, también, y tengo que visitar Yautam. Pero este es un tramo nada más, este es simplemente el inicio del cumplimiento de lo que hemos venido ofreciendo a ustedes de la gran transformación. Soy el primer servidor de ustedes, el primero que tiene que cumplir con solucionar las necesidades de ustedes y eso estamos haciendo. Ahora falta el tema del agua, ya lo escuché, ya tomé nota y vamos a trabajar el tema del agua. Falta el tema de la educación, falta mejorar la calidad educativa para nuestros jóvenes, el programa Beca 18, que debe ayudar a nuestros padres y madres de familia para que nuestros hijos puedan acceder a la universidad totalmente gratuita. Falta trabajar el tema de la salud, más médicos, especialistas, medicinas y amor para hacer, para curar a la gente. Falta entonces trabajar muchas áreas. Sabemos que hay un déficit en todo esto que he mencionado, es a nivel nacional este problema. Tenemos que resolver este problema poco a poco, pero lo tenemos que hacer, empezando por la gente más pobre, por la gente que más necesita. Ahora estamos trabajando el tema vial, y ahí sigue el tema de agua, el tema de salud, de nutrición, mejor programas, mejor programas sociales, ampliar el programa juntos, Pensión 65 para nuestros viejitos, nuestras viejitas. De tal manera que ir cumpliendo con nosotros esa gran transformación que nos hemos comprometido con ustedes. Por lo tanto, nosotros no tenemos más tiempo que lo que nos da el día para ir cumpliendo, y son 30 millones de peruanos y peruanas, 24 regiones. Así que este año empezaremos a viajar más por el interior del país. Los seis meses que hemos tenido recién de gobierno nos han servido para trabajar, iniciar las obras, asentarnos en el Estado. No hemos entrado a criticar a los que ya pasaron. Hemos empezado a trabajar como nos dieron. Así como nos dieron, nosotros vamos a resolver los problemas de ustedes. Y a las familias peruanas, a las familias peruanas y a la militancia nacionalista les pido trabajo normal, disciplina y dar el ejemplo. Porque lo último que podemos nosotros querer es que en nuestro Pariacoto, en nuestra región Ancash, en nuestro Perú, hayan corruptos que se tiren a plata. Eso no es que no. Por eso tenemos que trabajar juntos. Nosotros tenemos que trabajar juntos y también ser transparentes, fiscalizarnos y todos juntos vamos a resolver nuestros problemas con nuestros alcaldes, con todas nuestras autoridades y los militantes nacionalistas son los primeros en dar el ejemplo. Desde acá les digo a ustedes, hoy día estamos trayendo esto, que es la habilitación, la rehabilitación de una carretera importante y necesaria. La próxima vez que vengamos traeremos también otras cosas en el área de salud y en el área de educación para ir cumpliendo con cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes son importantes para nosotros. Un saludo y un abrazo fuerte de mi familia, de la LIM que está trabajando en Lima. Y todos nos la vendremos con ella. Muchas gracias. ¡Que viva Pariacoto! ¡Que viva Arcas! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Ajめ! ¡Despacio, despacio! Gracias por ver el video.